Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo, chicas, los esmaltes de la línea Mate. ¡Qué bueno, mis niñas! Otro problemita aquí con este, otro asuntito aquí con este. Me acabo de maquillar con los peores productos de Arabella, es por eso que estoy así, mis chicas, toda de plano fea, porque la verdad no me hice bien bien la ceja, aparte que no sé hacérmela, entonces, bueno. Ok, mis niñas, vamos a iniciar con estos esmaltitos, que chicas. En mis historias les subí y les dije, a ver, ¿qué onda con estos, chicas? Me estoy dando cuenta que son los tonos súper parecidos, son los mismos tonos, chicas, son idénticos los tonos, vean. A simple vista se notan que son igualitos, pero ¿qué creen? Tienen diferente nombre. Este tiene nombre Born y este tiene nombre Darín. No son los mismos, chicas, porque tienen diferente nombre, pero no se vale, porque son idénticos, chicas, son idénticos. Entonces, ¿qué hizo Arabella? En el mismo producto, en el mismo tono, ¿cambió solamente el nombre o qué fue lo que pasó? ¿Saben, chicas, son productos que yo no quería abrir para ver si los podía regresar o devolver? Nunca se devolvieron, la gerente nunca me los cambió, me los tuve que quedar a fuerza. Entonces, y ni para venderlos, porque ¿con quién, chicas? Entonces, sí, la verdad, muy molesta, pero bueno, ya, ya basta de quejadera. Simplemente les voy a mostrar aquí los tonos. Chicas, les voy a mostrar el tono Born, este es el tono Born, y me lo voy a poner en esta uña chiquitita, para que ustedes puedan ver. Ay, Dios mío, todavía tengo la mascarilla esa. Miren, tengo la mascarilla, es que me acabo de usar la mascarilla térmica, y deja todo negro, todo negro me dejó. Luego con mis uñotas largas, todo atrapa. Sí, vean, todavía tengo ahí la mascarilla, qué horror. Bueno, chicas. Ok, vamos a poner el tono Born aquí, que el pincel viene mal, viene ahí mal, o sea, en primer lugar. Pero bueno, ok, vamos a aplicarlo, vamos a tratar de aplicarlo, a pesar de esa tirita, porque luego esa tirita no permite, chicas, que se pueda facilitar la aplicación, pero bueno, ahí está. El color está bonito, sí, está intenso, no está nada mal. Voy a tratar de arreglar ese pelito para que se quite, porque eso no me va a dejar hacerlo bien. El tono Born, y este Darin, que es idéntico, chicas, pero vamos a ver si realmente es el mismo tono, o se parecen demasiado, o así como tipo Fuller, ¿no? Que son muy parecidos, pero resulta que no son tan idénticos. Y este puede ser probable que, pues no se parezcan tantos, o sea, sí, mucho, pero no tanto. ¿Sí me explico? Bueno, ahí está. ¿Cómo ven, chicas? Pues yo veo igualitos. Ay, a ver. Yo los veo igualitos, chicas, igualitititos. Es el mismo tono, solamente le cambiaron el nombre, o sea, no se vale. No se vale, chicas, no se vale. Sí, chicas, es el mismo tono, vean, es igualito, son igualitos, no hay de diferencia nada, son idénticos, 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 solo cambiaron el nombre, Born y Darin, o sea, no tengan cuidado con esos tonos, chicas. Son iguales, solo diferente nombre. Tengan cuidado. Ok, y el otro que me pedí que es el tono Zulea. Zulea, 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 algo así. Zulea, y este me lo voy a poner aquí, en medio. Es un color, pues azul, bebé. Ahí está. Sí, la aplicación está excelente. Miren, el hecho de que me hayan repetido, o no, no, no repetido, más bien, o sea, que me hayan, que sean parecidos los tonos, no significa que sean malos. Fíjense que son buenos, son buenos, se ven bonitos, sí se ven bonitos, o sea, no me lo apliqué bien, chicas, porque no, pues no me estoy viendo, ¿no? Pero sí son colores muy bonitos, con una aplicación, ay, este mosco, este, con una aplicación, pigmentó, y con una buena, buena aplicación, yo creo que con dos, se vería muy bien. En cuanto a la duración, chicas, pues no me duran tanto, eh, estos se me van deslavando, no son de los que se caen a pedazos, no, sino que se deslava, se deslava, se deslava, estos de la línea mate. Y, pues bueno, mis niñas, eh, ahí está, son unos tonos, que son colores bonitos, sí, pero no me gusta la idea de que te manden tonos idénticos con diferente nombre, o sea, no, o sea, que te manden, si te van a cambiar el nombre, pues que también te cambien el tono, o sea, no. Y bueno, mis niñas, yo espero que les haya gustado, que les haya servido de algo esta reseñita, ¿qué les parece si me pinto todas y ya se las muestro? Ok, mis niñas, pues ahí está, mis chicas, ahí está, que necesito obviamente aplicarme lo bonito para que se vea bien, son tonos pastelitos, tonos bonitos, chicas, sí, pero déjenme les cuento, mis niñas, las, no son esmaltes que les recomienda mucho, no se los recomiendo mucho, no les diría yo, son increíblemente bellos, pídanlos, valen la pena, no, no vale la pena, chicas, no vale nada la pena. Son mucho mejor que los anteriores, ¿se acuerdan que ya hubieron unos de bolita, unas bolitas así, que eran unas bolitas así, chaparritos, ahora se supone que los cambiaron, sí, son mucho mejor que esos anteriores, pero no la gran cosa, mis niñas, y la verdad es que no, no los recomiendo mucho, chicas, porque en primer lugar, pues, tienes que darle buenas pasadas para que pigmente bien, vean cómo no pigmentó bien, en segundo lugar, se deslavan, con el paso del tiempo, o sea, no, ni con el paso del tiempo, más bien con las lavadas que te des, se va deslavando, es un tono que no dura mucho, qué feo tono, qué feo tono el que elegí, chicas, de Rose Gold, a mí no me gusta ese color, me veo muy pálida, entonces, pues, no, mis niñas, sinceramente, estos esmaltes no son una gran cosa, no se los recomiendo mucho, pero si ustedes quieren probar, pues, ahí ustedes, mis niñas, yo simplemente aquí les muestro, este, cómo me quedó a mí, cómo me fue a mí, y espero que les haya gustado este video, si es así, pues, no olviden dejarme su like, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las siguientes reseñitas, porque vienen más, y déjenme en los comentarios su opinión, chicas, sobre estos esmaltes, sí, mucho mejor que los anteriores, mucho mejor, pero no los mejores del mundo, nos vemos en el siguiente video, bye.